Salen a la luz audios del supuesto Juan Gabriel. Continúan los rumores en torno a que el divo de Juárez sigue con vida, luego de que Humberto Sandoval, quien fuera amigo cercano del cantante desde 2001, ante un reconocido programa de espectáculos, negara rotundamente esta posibilidad, desenmascarando a Robin Guisado, quien se había hecho pasar por el intérprete. En ese aspecto, Humberto aseguró que para convencerlo en aquella oportunidad le enviaron una serie de audios inéditos, pero a pesar de que varios detalles lo hicieron dudar, viajó hasta Morelos para cerciorarse. Se comunicaron conmigo haciendo se pasar por Juan Gabriel, hubo muchos detalles, muchas cosas que me hicieron dudar. Asimismo, al llegar al lugar se encontró con Guisado, quien le explicó que Juan Gabriel no existía, pues era él que habría formado la controversia. Me encuentro con una persona que esa persona se hace llamar Roberto Guisado. El tal Robin me dice, pues Juan Gabriel no existe, yo soy el que estoy haciendo todo este rollo. Además, indicó que lo hizo porque Joaquín Muñoz, ex-manager del intérprete de Querida, habría estado muy enfermo y su deseo era darle una ilusión para que se levantara del terrible momento que estaba atravesando. Me dice él que este Joaquín en el 2002 estaba muy enfermo y se estaba muriendo de cáncer. Para darle una ilusión y para que él reviviera y se hizo pasar por Juan Gabriel. Por tal motivo, es evidente que Muñoz se creyó todo el cuento. Recordemos que en una oportunidad dio a conocer la noticia de que Juanga estaría vivo y en muchas otras se ha contradicho. Vale mencionar que el amigo del Divo logró grabar a escondidas las declaraciones de Robin gracias a un reloj inteligente. Pero esto no es todo, pues el mencionado estafador reveló los nombres de algunos cómplices. Juan Pedro Cruz Juárez es el nombre de la persona que utilizaron para hacerle creer al ex-representante de Juan Gabriel, que era el cantante y estaba vivo. Hay una persona también que se llama Juan Pedro Cruz Juárez, que es al que han utilizado para hacerle creer a Joaquín que él es Juan Gabriel y Juan Gabriel está vivo. Posteriormente, luego de recaudar todas las pruebas, Sandoval intentó advertir a Joaquín que estaba siendo engañado. Sin embargo, este no le hizo caso. Un montón de cosas para hacerle ver a Joaquín que esté equivocado y que lo han estado engañando. Él dice que no, que él tiene a Juan Gabriel. Para él, se trataba del tamaño de la culpa que sentía, por todo el mal que le había hecho al cantante, que lo llevó a creer una mentira de tal magnitud. Yo creo que es tanta su culpa, este, de tanto mal que le hizo. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Notas Exclusivas.